Hola, buenas noches. Nuevamente con ustedes el instructor Fide Gerardo Hernández en clases de ajedrez viendo variedades del mate. Estamos viendo ahora la variedad del mate del malón, donde participan dos piezas realizando jaques a la descubierta del rey adversario y generando un extraordinario y hermoso mate al rey adversario. Veremos una hermosa partida disputada en Manhattan, Estados Unidos, el año 1942, un famoso Gambito Devas, una apertura abierta con las blancas el maestro Hearns y con las negras Tenner. El juego se inicia con E4, su rival contesta E5, caballo F3, caballo C6, alfil C4, la famosa apertura italiana. Después de la contestación de las negras, alfil C5. Y ahora, el siempre vigente y complicado Gambito Devas, B4. Alfil B6, rehusado dicho Gambito, A4, A6, A5, alfil A7, y ahora la incisiva continuación, B5. A por B, alfil B5, caballo F6, jugando las negras para poderse defender. Y las blancas en este momento, hacen la efectiva continuación alfil A3, impidiendo el enroque de las negras. Y las negras, al darse cuenta que están un poco trabados en su desarrollo, se van por la incisiva continuación de ataque. Es decir, no han terminado el desarrollo y ellas atacan. Caballo por E4, amenazan el punto F2 de las blancas. Y las blancas, provocando a las negras, hacen Dama E2. Nótese que acá el negro no podría jugar alfil por F2, jaque, debido a Rey F1 y seguido de D3, las negras perderían figura. Por lo tanto, las negras hacen caballo F2, y las blancas contestan con caballo E5. Esa jugada ya había sido vista por las negras. Y las negras tenían esta interesante jugada. Caballo D4, amenazan la Dama Blanca. Será posible que el blanco esté absolutamente perdido, pero las blancas vieron más. Caballo por D7, jaque a la descubierta de la Dama que está en E2. Única de las negras es caballo por E2, y ahora caballo F6, jaque a la descubierta, provocando el hermoso mate del malón. El jaque del caballo, y a la vez el jaque del alfil blanco que está en B5. El Rey sucumbe ante el ataque conjunto de los dos alfiles y del caballo blanco. Un lindo mate, una hermosa miniatura en apenas 13 movidas. Realmente muy linda esta variedad del mate del malón. Es uno de los mates más espectaculares en ajedrez. Espero que hayan podido disfrutarlo, y repasen y vean estas partidas una y otra vez para que aprendan bien este tipo de combinaciones, porque sirven para ir almacenando todo este material y poder desarrollar después uno este tipo de mates, que son realmente espectaculares. Buenas noches, muchas gracias por la presencia virtual, y espero que todos se encuentren muy bien. Hasta luego.